Cantidad de toneladas de productos, litros de gasolina, etc. ¿Cuál es la verdad en eso? Hemos disminuido notablemente ahora que lo que uno conversa con los alcaldes de la Guajira, Eber, con Luis Caldera, con Ildebrando, fundamentalmente, hemos disminuido de verdad y se ha apretado la mano bastante. Esto te genera también un atractivo mayor. Sube el precio en la frontera, porque es tan elevado el precio que entre el precio de la gasolina colombiana o del alimento colombiano y el precio nuestro está oscilando la oferta que hace el contrabandista. Sube a unos niveles y hace mucho más atractivo, pero más riesgoso para ellos también. Hemos disminuido y esto ha provocado que comiencen a aparecer algunos productos. Hemos logrado también que con el tema de la captahuella, en una buena parte de los automercados, la gente ya pueda ir a comprar solventando. Estamos todos, es un combate diario. ¿Cuántos mercados aproximadamente han aceptado la captahuella? Tenemos unos 32 que hasta este momento ya han aplicado el captahuella y ha disminuido notablemente. Y ha disminuido el bachaqueo y el contrabando. Y nosotros vamos solventando, porque también hay una cosa que es una realidad, José Vicente. Los adversarios políticos no ven de problemas que nos afectan a todos. Es la sequía, bueno, y hay que culpar al gobierno. Es el contrabando, que es una realidad y hay que culpar al gobierno, pero no arriman nada para el mingo. No dicen, mira, vamos a corregir esto o vamos a mejorar aquello, que es lo que nosotros estamos haciendo todos los días. Que se montó una cola. Más bien, si pueden mandarnos algunos a que vayan a hacer una cola para obstaculizar las ventas y tomar una foto, lo hacen. La competencia política es leal, inconsciente, de los que piensan que hay que romper todo mañana, los mismos promotores de la guarimba. Pero estamos trabajando bien duro y la gente nos está acompañando y está entendiendo esta batalla. Nos estamos metiendo en algunos sitios de reventa. En los plataneros tenemos que meternos en las pulgas, tenemos que meternos en las playitas. Ahora tenemos que hacerlo con la conciencia y la compañía del pueblo para lograr de verdad disminuir esta propensión a la reventa y al contrabando. ¿Tú crees que un operativo tan exigente y también oneroso se puede vencer por mucho tiempo? Nos desgasta sobre todo mucho. Nos desgasta muchísimo y es bueno, porque uno tiene que estar en la pelea contra el contrabando, metido allá con el secretario de gobierno, con el secretario de seguridad ciudadana, con el comandante general de la policía y tengo que estar viendo el ambulatorio, viendo el hospital, viendo la escuela, tengo que estar viendo la carretera, tengo que estar viendo las obras de trabajo social. Hace mucho más dura la gestión y el contrabando, por supuesto, tiene otro aliado o un elemento paralelo que nosotros tenemos que revisar, que es la violencia, el sicariato, el robo, el narcotráfico que cabalga paralelo. O sea, porque las mafias se meten en un negocio que les parece rentable y comienzan a afectar toda la estructura del Estado. Es complicado de verdad, José Vicente, pero sentimos que es una batalla necesaria en la que, acompañados del pueblo, vamos a lograr bajar las cosas, normalizarnos. Hay una campaña que plantea que la lucha contra el contrabando se ha militarizado, de una manera solapada de atacar a la Fuerza Armada, pero ¿se puede adelantar esa lucha sin contar con la Fuerza Armada? Es una pregunta que hay que hacerlo también. Tiene que ser conjunta, no puede ser solo la Fuerza Armada, tiene que ser conjunta. Por eso, estas decisiones que se tomaron en el tercer Congreso del partido nos van a ayudar. No es para que solo el partido sea el que esté con la Fuerza Armada, es para que sirvamos de vehículo a que la sociedad, el pueblo, la colectividad, los consejos comunales, se integren. Porque si no tenemos la denuncia acerca de la caleta, si yo que estoy viendo a mi vecino que compra para revender, no le digo que lo que está haciendo es malo, y no comienzo a establecer ya hasta el criterio de rechazo a la reventa, porque me afecta a mí mismo que no tengo el tiempo porque estoy trabajando del compañero que se jubiló del trabajo y lo único que hace es revender o la compañera. El pueblo es indispensable con la Fuerza Armada, pero solo ninguno de los dos puede ser exitoso en esta batalla. Tú eres militar, eres civil en este momento, pero eres militar. Es formación, pues. Tu formación militar. ¿Cómo crees tú que cae esa participación de la Fuerza Armada en la lucha contra el contrabando en el seno de la Fuerza Armada? ¿Cómo la percibes? Sí, yo creo que la han asimilado y la han entendido. La han entendido por las conversaciones que uno tiene normalmente con los compañeros. Sí hay siempre, por supuesto, el elemento de cómo hacerlo y qué sector de la Fuerza Armada, porque al mismo tiempo hay una realidad. La Fuerza Armada lo ha comentado compadrino en algunas ocasiones y es su inquietud. La Fuerza Armada tiene que prepararse para lo que está concebida esencialmente, la defensa de la integridad, de la territorialidad, la defensa de la patria. Esto es una manera de defender la patria. Ahora, cómo hacerlo es lo que hay que desbanarse los sesos. No puede ser un solo elemento. Tenemos que establecer la forma. Alguien pensaba de unas unidades especializadas de la Fuerza Armada, integradas de la Fuerza Armada, que puedan ocuparse de control, de seguimiento, con apoyo de elementos técnicos, qué sé yo, drones, cámaras de vigilancia, porque de lo contrario vamos a ciegas. Y bueno, nos pasan por aquí, nos pasan por allá. Ahora sí creo que el pueblo, organizado, rechazando el contrabando, porque a mí me llegan, no tengo los teléfonos aquí, pero te mostraría rápido aquí, ayer en la mañana me dicen, bueno, había control, pero mira lo que está aquí. En la ruta tal están pasando estos 10 camiones o 20 camiones que están pasando con combustible. De inmediato, general, miren, tal ruta, en tal espacio. Y el pueblo integrado a la Fuerza Armada puede suplir lo que son la necesidad para la integración de esta guerra. Si desaparece el diferencial de la moneda, desaparece el contrabando. Se minimiza notablemente. Recuerda que nosotros traíamos las cosas de Colombia antes, pues. Nosotros teníamos, antes, yo de muchachito recuerdo... Pero ahora hay otro componente en el contrabando también, ¿no? Hay otro, pero este, pero el atractivo fundamental del diferencial para la ganancia disminuye. Sí, yo de muchachito iba a Cúcuta con mi madre, recuerdo, a comprar hasta la carne, todas las cosas. La carne que duraba el viaje del autobús pasando por San Pedro del Río para llegar a Colón. ¿Qué marca tu termómetro del optimismo? Marca bien, yo soy optimista. Yo soy optimista por las cosas que podemos hacer en conjunto. Yo estoy optimista desde el Zulia porque creo profundamente en la capacidad y en las potencialidades del Zulia. Río para llegar a Colón.